¡Yeah! ¡Amonos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Muy bien, Jerry! Acá es el tramo más pesadito, la famosa subida del diablo. Así que, todos le sufrimos en esta. ¡Muy bien! ¡Otra vez! Ahorita me va a tocar esa. Estamos como a la mitad, es lo bueno. Voy a esperar a que llegue la barredora, así que... Un hermoso día. Muy, muy... Claro, hace ligero calor, pero está precioso. Y hoy nos tocó seco, lo que es menos... Un hermoso día. No se puede aclarar. ¡Nosotros nos tocó... ...lo que sea muy bien! No se puede aclarar la barra del de adelante, así que... Un hermoso día, de repente, un glódiño... ...y de repente, un risco de algo que se puede aclarar, ...alguén子. Un hermoso día, de repente, un hermoso día. Uy, un hermoso día, pues... ¡Ah! Un hermoso día, pues! ¡Ah! ¡Slémos! A la que cayó la flecha trasera Muy bien, muy bien Cuatro llantas Dos llantas es muy cansado, la verdad Pero aquí estamos echándole todas las ganas Esta es nuestra cuarta vez aquí, así que bueno, ya conocemos esta rutita Sabemos que es la parte más cansadita del primer día Así que, luego vienen las cruzadas de Ríos Faltan varios Juan Carlos Pedraza, Víctor Hugo, Rogelio de Hoyos y Cesarín A Juan Carlos Pedraza, muy bien Perfectamente Vámonos Víctor Hugo Si es, está Víctor Hugo desde Valles Si es Rogelio de Hoyos, Rogelio de Hoyos Muy bien Y Cesarín Carranza Cuidando todo el contingente Muy bien, ahora sí Estamos completos, gracias a Dios Amén Paz Qué es lo que vamos a hacer Abrió Me